La, la, la magia de la música norteña M-M-Metal del Norte Mi niña, te quiero decir Lo mucho que siento por ti Mi niña, te quiero decir Lo mucho que siento por ti Aquella tarde cuando te conocí Mi vida cambió por completo Esperando tu linda llegada Y jurarnos siempre estar a tu lado Y mirando tu carita hermosa y tus ojos de cielo Un día por día nos haces feliz Danar en nuestros sueños Y con el paso del tiempo Damos gracias por verte crecer Hoy mi niña que cumples cuatro años Muy alegre te queremos ver Mi niña, eres mi esperanza Mi ángel que del cielo escapó Eres tú, mi dana estrella La más bella, mi dana triste Si un día te sientes muy triste Recuerda que aquí estamos los dos Hoy le damos gracias a la vida Y estar siempre juntos Y con esta canción de recuerdo Que no sepas que te quiero Hoy que cumples cuatro años Damos gracias por verte crecer Hoy que estamos juntos y reunidos Muy alegre te queremos ver Muy alegre, me queremos ver